El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 17 de Julio conmemoramos al Beato Pablo Godí Nació el 17 de Julio de 1888 en Presov, Eslovaquia Su padre era un sacerdote de la Iglesia Greco-Católica Bizantina, estudió en Sigelka, Badrhov y Presov En esta última ciudad cursó estudios de teología que completó en el seminario de Budapest llevado de su gran devoción por el sagrado corazón se había consagrado a él y diariamente reiteraba su promesa diciendo, todas las oraciones sacrificios y cruz las ofrezco para compensar los pecados de todo el mundo Fue ordenado junto a su hermano en el año 1911 Un año más tarde comenzó a asumir misiones que permitían vislumbrar una carrera imparable, fue prefecto de una escuela hogar infantil instructor de religión de centros docentes de secundaria coadjuntor en Sabinob y canciller del Obispado entre otras pero él ambicionaba una vida escondida y en el año 1922 tomó una decisión acogida por sorpresa por quienes le conocían ingresó en el monasterio de San Nicolás en Chernecha perteneciente a la orden de San Basilio el Grande emitió los votos al año siguiente y eligió el nombre de Pablo pensaba que la austeridad del claustro era la vía más excelente para poder servir a Dios pero la providencia actuó de una línea distinta de la que soñó y en el año 1926 fue nombrado administrador apostólico de la heparquía de Presop su afán por consolar a todos como enseguida anunció debió vivirlo con tanto celo que la gente terminó reconociéndole como un hombre de corazón de oro se sentía orgulloso de sus raíces eslavas y su primera carta pastoral fue dedicada al 1100 aniversario del nacimiento del apóstol que evangelizó su país San Cirilo fue director del apostolado de la oración fuente de la que se alimentaba junto con la eucaristía pasaba gran parte de la noche en la capilla delante del sagrario esa entrega orante explicaba la dilatación milagrosa del tiempo revertida en multitud de acciones apostólicas fue adalid de la causa judía prestó ayuda a los refugiados y prisioneros y liberó a presos de los campos de concentración por todo ello los servicios de seguridad eslovacos lo tenían en el punto de mira antiguos miembros de la iglesia católica que se habían pasado al otro bando no ocultaban su hostilidad por su labor no entendieron el ósculo fraterno que depositó públicamente en la frente de los judíos que se habían convertido en el año 1950 el gobierno comunista lo detuvo y lo recluyó en la cárcel en un simulacro de juicio fue procesado y condenado a cadena perpetua los judíos escribieron al presidente checo pero fue en vano los opresores trataron de disuadirle ofreciéndole la posibilidad de salir del país pero él lo rechazó sabía que se jugaba la vida antes le habían ido aislando del clero y de los fieles le temían porque sus obras de caridad su esfuerzo para promover la vida espiritual y fortalecer la fe católica era algo que había calado hondamente en gran parte del pueblo ahí estaban las obras de un gran apóstol parroquias nuevas orfanatos escuelas católicas colegios textos de espiritualidad entre otros siempre apoyando a los huérfanos jóvenes comunidades y prensas religiosas una labor prodigiosa cuando le propusieron renunciar a la fe católica y separarse de la sede apostólica manifestó tengo 62 años sacrificaré mis bienes y mi residencia pero no negaré mi fe de ningún modo porque quiero salvar mi alma lo trasladaron de prisión en prisión para engañar a la gente haciendo creer que no estaba preso le obligaron a realizar trabajos humillantes fue maltratado psicológicamente y sometido a crueles torturas recluido en celdas de aislamiento entre otras no se quejó rezaba y decía misa clandestinamente en el año 1953 mediante amnistía conmutaron su pena de cadena perpetua a 25 años de prisión pero no quiso acogerla al cumplir los 70 años de vida el papa Pío XII le felicitó con un telegrama asegurándole que no olvidaría nunca a tan heroico hijo había ido enfermando de gravedad cuando le condujeron a la clínica después de haber pasado por la consulta de varios médicos que decían no haber hallado nada en su organismo se le diagnosticó cáncer terminal murió en la prisión eslovaca de Leopoldov el día 17 de julio del año 1960 justamente el día que cumplía 72 años de vida habiendo podido confesarse y recibir los sacramentos el papa Juan Pablo II lo beatificó el día 4 de noviembre del año 2001 y en el año 2007 fue reconocido justo entre las naciones por el Yad Pashen también en este día la iglesia conmemora a las santas Justa y Rufina Mártires Santa Melina Virgen San León IV Papa San Enodio de Pavia Obispo 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 Gracias.